Quiero que reflexione en lo primero que le venga a la mente las palabras que le voy a decir. Amor. Familia. Ellos necesitan un papá y una mamá juntos. Una familia normal. Varón. Deseo. ¿Y si nos equivocamos? Yo sé que no me estoy equivocando. Pecado. Carmen. ¿Usted cree que uno tiene derecho a ser feliz y no hace infelices a otros? Anormal. Dios. Dios no lo quiere así. Familia. ¿Familia? Dios te ama. Lo que lo ama es el pecado. Usted dice que hay una posibilidad. Venimos a hacer sacrificios, por Dios. Dios. ¡Eso, mamá! 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 Mejor pregúntele si no se da cuenta en qué situación que está pasando. ¿Vale? Quítame. Rosa. Usted no tiene derecho a mi amor. ¡Rosa! Por orden de juez, me prohibieron ver a mis hijos. No tengo nada. Bueno, ¿y yo qué soy? Tómame, que a todo estoy dispuesto por tu amor. Lo más importante es no dejarse engañar por lo que uno cree que es felicidad.